¿Por qué prevenirnos? Bueno, aunque no llueva, la gente suele acumular agua estancada en sus hogares y entonces ahí es donde está el principal área de importancia y la principal área donde debemos de atacar. Es decir, todos los acumulamientos de agua, pequeños y grandes, como son floreros, tinas, cubetas, piletas, llantas, aljibres destapados y tinacos destapados son donde principalmente se puede criar el mosquito que transmite el dengue, que es el mosquito Aedes aegypti. Así es, la incidencia ha ido creciendo en toda América. El año pasado tuvimos históricamente el año con más casos de dengue a nivel América, a nivel nacional y a nivel estatal. El año pasado cerramos con 430 casos en el estado, pero a nivel nacional fueron más de 53 mil casos de dengue. Entonces es muy importante porque el riesgo está latente, porque tenemos al vector presente en el estado. La principal medida es la eliminación de criaderos, es decir, la mosquita Aedes aegypti, que es la que nos pica en las noches, la que saca sangre, deposita los huevecillos en depósitos que ya le mencioné, depósitos con agua estancados. Entonces una mosquita puede llegar a poner hasta 150 huevecillos, es decir, que si una sola hembra puede tener la capacidad de reproducirse. Entonces si eliminamos estos depósitos, si tapamos el agua donde la almacenamos, si tenemos bien tapado el aljíber, el tinaco, vamos a eliminar la incidencia de mosquitos. Si no tenemos criaderos, no tenemos mosquitos y si no tenemos mosquitos, no tenemos dengue. Las mismas colonias pueden ser las de riesgo de saño también, pero sin embargo otras colonias también pueden estar en riesgo. Es decir, que si nosotros en nuestros hogares no tenemos la precaución de no tener este tipo de fauna, estos criaderos, estos maromeros que están presentes a veces en nuestros floreros, en la misma cocina o en el comedor, vamos a tener el mismo riesgo de que si una persona enferma que se va a alguna playa, se contagia ya, regresa aquí con dengue, un mosquito que está, digamos, limpio, entre comillas, lo infecta, se infecta aquí un mosquito, entonces así es como se inicia un brote. Entonces, si evitamos que no haya mosquitos, vamos a evitar los contagios o que haya un brote. Porque los mosquitos aéreos egyptis se crían en agua limpia, es decir, no se crían en criaderos grandes como son presas o ríos, ahí no se va a criar este mosquito. Entonces, principalmente van a ser, o sea, el enemigo está en casa, van a ser lugares cerca del hogar o en el mismo hogar. Entonces, en este sentido no hay como un riesgo en donde hay ríos o lagos. Entonces, el principal riesgo pues está en casa, ahí es donde debemos estar nosotros atacando. Y también tomar medidas como el uso de repelente, el uso de marga larga durante las noches, el uso de pabellones o velos, que también funcionan para evitar la picadura de mosquitos. Los síntomas es como una fiebre súbita inicia, es una enfermedad viral. Hay dolor detrás de los ojos, dolor de cabeza, hay dolor de articulaciones, dolor muscular. Entonces, no hay que automedicarse, lo principal es acudir al médico y hacer una prueba diagnóstica por dengue. Es decir, a las personas que regresan ahorita de vacaciones y tienen alguno de estos síntomas, pues que no se automediquen y que les hagan la prueba de dengue a cualquier unidad de salud para que el médico los pueda canalizar. No dejarlo pasar porque sí puede haber riesgo de muerte. Así es, el dengue es una enfermedad que es tratable, pero también es una enfermedad que puede evolucionar a un riesgo de deceso. Entonces hay que estar prevenidos, hay que hacer las acciones dentro de nuestro hogar y hay que compartir las acciones también a nuestras familias.